La edición 2024 de Expo Café se llevará a cabo del 5 al 7 de septiembre en el Parque del Café ubicado en Montenegro Quindío. Este destacado evento del sector cafetero promete ser un punto de encuentro para productores, catadores, expositores y aficionados del café con una programación variada que incluye el Campeonato Nacional de Catación, Campeonatos Regionales, concursos y una feria comercial con la participación de 140 expositores. Entre los participantes contamos con cinco representantes de Sevilla y Caicedonia. Se espera la asistencia de más de 9.000 personas, lo que reafirma a Expo Eje Café como una de las ferias más importantes del país para el sector cafetero. Finalmente, Expo Eje Café 2024 promete no solo ser un escenario de exhibición y competencia, sino también un espacio de aprendizaje y fortalecimiento del sector, proyectando a la región como un epicentro de café a nivel nacional.